Radio Enlace Internacional El programa de Radio Netherland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación Con Alfonso Montalegre y Jaime Vágena ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a este programa que se emite a través de la frecuencia de esta, su emisora local de radio En este Radio Enlace Internacional de hoy, en esta primera parte de una serie de dos Nos vamos de viaje hasta los Estados Unidos Uno de los pocos países del mundo que posee más de una estación de onda corta para emitir programas hacia el exterior Bienvenidos a The Voice of America en español La Voz de América, emisora gubernamental perteneciente a la Agencia de Información de los Estados Unidos No es la única estación que tiene la exclusividad de utilizar la onda corta Desde hace mucho tiempo existen otras emisoras tales como Family Radio, la WINB O la ya entre tanto recién desaparecida KGEI Todas ellas veteranas emisoras Pero desde la década de los años 70 comenzó a producirse un fenómeno bastante curioso Que ha hecho crecer considerablemente la lista de estaciones de radio Para examinar más de cerca este panorama del renacimiento de la onda corta Nos trasladamos hasta uno de los estados de la Unión Americana, Florida Allí, en la ciudad de Miami, se encuentra una de las relativamente nuevas estaciones de onda corta Radio Miami Internacional El manager de Radio Miami Internacional es Jeff White Jeff, por muchos de ustedes conocido por sus colaboraciones en Radio Enlace Es además experto en comunicaciones y ha realizado diversos estudios e informes Para muchas emisoras internacionales A él, por lo tanto, la pregunta ¿Por qué y cómo surgió el boom de emisoras de onda corta transmitiendo desde los Estados Unidos? Bueno, realmente comenzó el boom con la salida en aire de WRNO en Nueva Orleans Y de ahí, yo sé, realmente Pero muchas organizaciones religiosas decidieron poner sus propias emisoras en el aire Ahora, estas emisoras son consideradas por la FCC La Comisión Federal de Comunicaciones Como emisoras comerciales Aunque, en verdad, no son comerciales Son emisoras religiosas Pero, y habían dos o tres intentos de poner emisoras verdaderamente comerciales Como WRNO Como KUSW en Salt Lake City, en el estado de Utah Que fue vendida más luego a un grupo religioso Pero, más que todo, sí, estos grupos religiosos vieron que la Comisión iba a dar licencias Y ahora, hoy en día, hay algo así como 16 emisoras de onda corta comerciales en Estados Unidos O sea que anteriormente no se otorgaban tan fácilmente esas licencias Sí, y no sé si fue porque nadie estaba aplicando o alguna dificultad Pero, se puso como popular de repente Y no sé realmente por qué Pero, realmente es sorprendente ver porque esto es un negocio que mueve muchos millones de dólares, ¿no? Bueno, requiere muchos millones de dólares Pero, la verdad es que la mayoría de estas emisoras están gastando, gastando, gastando Y su única fuente de ingresos son los miembros de las iglesias que son propietarios de las emisoras Entonces, no son comerciales en ese sentido No se venden cuñas comerciales Y la mayoría ni siquiera venden espacios Así, es algo que sí requiere millones y millones de dólares para instalar y operar Pero, de atraer ingresos, no mucho Y estas emisoras de onda corta que operan dentro de los Estados Unidos Su señal se puede captar acá mismo en los Estados Unidos ¿Es también, digamos, un servicio nacional de radio? ¿O es posible hacer eso? Bueno, teóricamente, según la ley norteamericana No se puede transmitir de una emisora de onda corta en Estados Unidos Hacia una audiencia dentro de los Estados Unidos O no exclusivamente a una audiencia norteamericana Tiene que ser principalmente para una audiencia internacional Y así hay que usar una antena direccional dirigida hacia afuera Ahora, en realidad, hay algunas emisoras Hay varias de estas emisoras que sí tienen buena señal dentro de Estados Unidos Por ejemplo, si tú estás transmitiendo de Nueva Orleans a Canadá Tú vas a llegar a una gran parte de los Estados Unidos Así, sí hay una buena audiencia dentro de los Estados Unidos Y en los últimos años, muchas organizaciones políticas La mayoría conservadoras Han comenzado a comprar espacios en estas emisoras Para transmisiones a una audiencia norteamericana Debido quizás a que no pueden poner esos programas En sus radios locales o comerciales A veces, aunque yo creo que es más por el gran alcance de la onda corta Ellos pueden comprar una hora de tiempo en la onda corta Por 200 dólares quizás Que si van a comprar esa hora de tiempo en emisoras En todas partes de Estados Unidos Costaría mucho, mucho más Supongo que es muy diferente a una tarifa de onda media FM A una de onda corta Y desafortunadamente las tarifas son generalmente menos Que emisoras locales Y la razón es porque no hay los ratings Las encuestas, estudios de audiencia de onda corta Nadie sabe exactamente cuántas personas están escuchando En cualquier país, en cualquier momento Desde Miami, capital latinoamericana Esta es WRMI Radio Miami Internacional 9.955 kilohertz en la banda de 31 metros Reporte su sintonía a Radio Miami Internacional Apartado postal 52-68-52 Miami, Florida 33-152 Estados Unidos de América Bueno Jeff, tú tienes, ya lo hemos dicho Mucha experiencia en la onda corta No solamente haciendo programas Tú eres propietario de una emisora de radio Radio Miami Internacional Cuéntanos, ¿cómo surgió, cómo nació la idea tuya De establecer una empresa así? Realmente comenzó hace, bueno, como 20 años Cuando yo tenía un sueño De poner una emisora de onda corta comercial Déjame decir que Jeff White es un hombre muy joven Continúa Yo estaba en el high school, en el colegio Hace 20 años Y tenía este sueño de poner una emisora de onda corta comercial Y en esa época, bueno, no había Porque las únicas eran las religiosas Y, bueno, tomó 19 años de trabajo Y varios proyectos Como Radio Earth O Radio Tierra Que transmitimos de Curacao De Santo Domingo De aquí de Miami De Chicago De varias emisoras Un proyecto comercial También Radio Descubrimiento En Santo Domingo República Dominicana Trabajamos con Radio Clarín En Santo Domingo Por un ratito Y, bueno Se fue desurriendo Durante los años Y, eventualmente Con algunos socios Aquí en Miami Decidí poner esta emisora en el aire Y tomó como 4 años de trabajo Entonces más Pero lo hicimos Ya, bueno Ya has dicho que te otorgaron una licencia De comunicaciones ¿Qué tal fue eso? ¿Qué tal la experiencia fue esa? Realmente fue un proceso largo De como 2 años De aplicación Y entonces 2 años más De construcción De la facilidad Pero, bueno Es un... Realmente fue un sueño Y es algo que Aunque tomó mucho tiempo Es algo que Se podría hacer En muy pocos países del mundo Así Realmente Estoy contento Que lo logramos Y que están en el aire Por los 9.955 kilovatios ¿No es así? Exacto En la banda de 31 metros Y con 50 kilovatios Dirigida Más que todo A América Latina Ajá Aunque tenemos oyentes En otras partes también Ah, será interesante Ir hasta allá Hasta el centro emisor Porque cuéntanos Jeff Ustedes tienen 2 centros De operaciones Bueno, sí Nuestros estudios Y oficinas Están aquí En la calle 8 En la famosa calle 8 De Miami Y en un lugar Más comercial Entonces El transmisor Y antena Están en una zona Como rural De pantanos En las afueras De la ciudad Y si te parece Bueno, podemos ir Ahí más tarde Ah, cómo no Quiero ver ese emisor Y esas antenas El emisor Que ustedes tienen De 50 kilovatios ¿Cómo fue adquirido Ese emisor? Ese emisor Tiene una historia Es de la compañía Wilkinson Construido aquí En Estados Unidos Pero fue comprado Originalmente Por Radio Clarín En Santo Domingo Y utilizado Muchos siguientes Van a recordar En la frecuencia De 11,700 kilohertz En la banda De 25 metros Y más últimamente En 9,950 kilohertz En 31 metros Por Radio Clarín Entonces Nosotros Después de conseguir La licencia Aquí en Estados Unidos Compramos El transmisor De Radio Clarín Y lo transportamos Por barco Aquí a Miami De nuevo a los Estados Unidos Exacto Ha regresado a casa ahora Frecuencia de 9,950 kilohertzios Dijiste Pero ahora operan En los 9,955 kilohertzios Esa variación Esa variación de frecuencia De 5 kilohertzios Aunque parezca muy estúpida ¿Por qué razón se hizo? Bueno Tuvimos suerte Porque nos autorizaron Aquí Y pedimos la autorización Para el 9,955 Para no tener que Hacer muchos cambios En el transmisor Porque ese transmisor Desafortunadamente Es un transmisor Que está diseñado Para una sola frecuencia Así Fue un cambio Muy pequeño Que tuvimos que hacer El centro emisor De radio Miami Internacional Está situado En un estratégico lugar Cerca de los Everglades Un terreno De gran conductibilidad A nuestra llegada Podemos divisar Las antenas Estas están En una posición Que forma Una especie De V chiquita O V Ok Jeff Llegamos Por fin Al emisor De radio Miami Internacional Casi en los pantanos A ver Jeff Abre ahora la puerta ¿Vamos? Ya Entremos Uh, que ruido A ver Ahí está Hay oficinas Y en el baño Equipos varios Y aquí Este es el centro emisor Y aquí en el salón principal Tenemos el transmisor El ex transmisor De radio Clarín Ah ¿Cuántos operadores Trabajan acá? Bueno Aquí tenemos Javier García Tenemos Un ingeniero Que se llama Marconi Que trabaja En las mañanas Marca registrada Marconi O es que se llama Si Marconi Es dominicano Yo no sé Pero Entonces Kiko Espinosa Nuestro ingeniero Que está encargado De toda la operación Estamos en Como 20 kilómetros O 25 kilómetros De los estudios Aquí en el noroeste De Miami Bueno pues si te parece Vamos a conversar Con Kiko Porque creo que Él nos puede dar Bastantes datos técnicos Vamos a salir de aquí Kiko Este enorme ruido Que oigo Que lo produce La turbina de enfriamiento Ese ruido es producido Por el sistema de enfriamiento Son unos motores De mucho De 5 caballos De fuerza Cada uno Y producen Mucho ruido El ruido que oye Es el aire No es el motor Es el aire Pasando a través De los sistemas de enfriamiento Bueno pues Vamos a salir un momentito Kiko Que le parece Ya Bueno Mejor Y salimos un momentito Del edificio A ver Kiko Enseñame Ajá Kiko Cuénteme Esta antena Que veo allá afuera Ajá Eh Que particularidad tiene Bueno es una antena De Bastante ganancia Tiene unos 14 decibeles De ganancia Apuntando 160 grados Al sur Un ángulo De radiación muy bajo El take off angle Es muy bajito Y Eh Y la antena Tiene una ganancia neta Eh Direccionar hacia el sur De unos 14.3 decibeles Y estamos hablando Bueno el transmisor Es de 50 kilovatios De potencia Sí El ERP es Más de 650 mil vatios La potencia radiada Ajá Veo que la antena Tiene varios elementos Sí Un reflector Tiene elementos reflectores Y tiene su elemento radiador El corner reflector Es como vas a ver Es el Como puedes ver ahí ya Ajá Son los elementos reflectores Todos estos Esto lo que hace es Cerrar el 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 Y los Grados Nuevamente 162 grados Exactamente Hacia el sur Y apunta exactamente Déjeme pensar Colombia Probablemente Sí 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 Toda la parte del Cono sur Y el Caribe Eh Cuénteme que otros Planes tienen para Ampliar el parque de Antena Bueno el parque de Antena se va a Ampliar ahí detrás De donde está el disco De satélite Ahí va a ir montado Otra torre Y entonces va a llevar Una antena apuntando De buena ganancia De unos 14 decibeles También DBI Apuntando hacia Para cubrir la parte Norte de Canadá Y parte del norte de Europa Kiko Bueno veo que tienen Un transmisor Actualmente Donda corta De 50 kilovatios Pero hay suficiente Capacidad para Instalar otro más Sí Como no Vamos a instalar Otro más También de Posiblemente 50 kilovatios También como Backup Y también Para usar El servicio Para el norte De reserva Y hacia el norte Que la antena Que va a suministrar O va a excitar Las antenas Que están apuntando Hacia el norte En el próximo programa Continuaremos nuestra visita A la emisora WRMI Radio Miami Internacional Será hasta entonces Saludos desde Hilversum En Holanda Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados Gracias